Y ahora vamos con la parte favorita de muchos televidentes porque vamos a ver un resumen y un avance del poder del amor gracias al jabón de tocador Benza. ¿Ya probaste el nuevo jabón Benza? Descubre el lado Benza de la vida con frescura extrema y protección total. Este segmento es presentado por Jabón de Tocador Benza, el lado Benza de la vida. Ok, el misterio número uno del mundo es ¿por qué se enojó Shirley ayer? ¿Qué fue lo que pasó? No entiendo ese pleito, más o menos ya me lo explicaron por ahí, pero no salió bien explicado en pantalla. Por eso es malo que estén siempre haciendo cosas en las sombras, porque no nos da el público, no se da cuenta de qué es lo que está pasando, porque son los pleitos, porque hoy, porque las cosas cambian tanto de capítulo a capítulo y es por lo mismo. Es que se ven por fuera, se ven por fuera, se pelean por fuera, se besuquean por fuera. Es que nunca hubo el tal castigo que les iban a dar. Sí, las tarjetas a María, ¿en qué quedaron? No, hasta yo creo que internamente ahí dijeron chicos hagan lo que quieran, porque yo las redes sociales de ellos los veo y están un día para el otro, un día de otro lado, todos juntos. O sea, no quedaron absolutamente nada, por ejemplo, ya regresaron Melisa y Renier, que ya no eran parejas, ahora sí son parejas, yo los vi con una de su que era por todos lados. Sí, sí, de un capítulo a otro. O sea, yo no entiendo, mano. Llegó Andrés, pero la cara de Andréa era un poema. Sí. No, ustedes, yo la verdad, miren, a mí me cae súper bien Mare y Andrés, pero fue súper actuado la llegada de Andrés. Así lo digo yo, porque. Muy superficial. Sí, su cara realmente no reflejaba lo que decía, o sea, era demasiado sufrimiento cuando sabemos de que cuando él estaba en la casa andaba con un montón de otras, entonces fue como nada. Ahora, una cosa, ahí me estaban diciendo que supuestamente no, de que Mare estaba con los brazos abiertos, que ya que ya abraza, ahí arriba hubo una Mare como que. No, no, Mare dijo que sí, lo aceptaba, pero que le iba a costar. Ah, eso dijo. Pero lo que pasa es que yo digo, la vez pasada, Andréa dijo, o sea, ¿cómo es posible de que ellos no se hablan aquí en la casa y que no sé qué, pero yo los vi en el mall besándose? Dijo Andréa. Y yo se lo pregunté a Mare en un live y ella me dijo, sí, bueno, sí, nos vimos. Y como las vimos a ellas ahí, entonces yo le dije, besémonos para ver si hacen el chisme en la casa. Y yo. Ah, oíme. Ah. Qué imaginante. Entonces sí pienso que es parte de una estrategia, pero como dicen, las estrategias se valen. Y por eso. Y al que le salga mejor la estrategia cada quien. Por eso, Don Day está muy molesto porque él quiere que solo su estrategia salga bien. Y tan malcriadísimo ese Don Day. Oíme, malcriadísimo. Ayer dio a conocer su verdadero yo y qué mal se vio. O sea, qué mal se vio porque el que se noja pierde, siempre el que se noja pierde. Se vio muy mal. Caminando tranquilo, aunque uno esté molesto por dentro, no demostrarlo. O sea, nomás le hubiera dicho hola. O sea, si no le quería hablar, solo con él. Sí, correcto. Pero ya quitarle la mano y demasiado. 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 Vamos a ver lo que pasó ayer en El Poder de la Mata. Lo que pasó ayer en El Poder de la Mata. Muy lindas flores. Quien es? Quien se le dice? Quien se le dice gracias por estar? Alejandro, gracias por estar. A mí que vivo contigo. Gracias por existir. Que lindo detalle Mariela. Muy feliz. ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! ¡Vamos atrás! Me quitan mi piel pero me quedo con las flores. Yo también tengo dolores y cosas que yo estoy dispuesto a perdonar y a soltar, pero no así es fácil. Yo tengo que ver que realmente hay un arrepentimiento y esto. Yo a él le demostré que estaba arrepentida, le demostré que que iba por él. Estuve ahí, 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 ahí y me hizo lo que me hizo. Entonces ahora ven y demuéstramme que realmente no quieres en tu vida. Hablando del rey de Roma, saca las cabezas y toma. No pensé que iba a ser tan rápido. Viene solo para verte, vine para recuperarte, para romper todo mi ego y toda la estupidez que hay en el pasado. Gracias por tus palabras, Andrés, se agradece, no vas a tener una respuesta en este momento, pero se agradece. Aunque ya quiero, está peleado, mucho, mucho contacto físico, gracias, gracias, gracias. No, eso de los abrazos y eso, ya no, 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 ¿qué pasa? Lo vamos a empezar a cobrar. No, basta. ¿Cómo estás donde hay que estar tu mejor? El mismo Joker. Hay algo que cambió en mí dentro, hay algo que me he dado cuenta que he sido de alguna forma egoísta con Alejandro. He sido un poco, mi actuar siempre ha sido y también caí en cuenta de eso, que mi actuar siempre ha sido no desde el enojo, como el arrebato, el impulso, sino yo he actuado como he actuado desde la vulnerabilidad y el miedo. Claro. Nunca ha sido porque, y se lo dice Alejandro, yo quiero que hagas esto porque yo quiero que hagas esto. No, nunca ha sido esa intención. Es que de eso viene, o sea, de qué tienes miedo exactamente? Miedo a qué, ese miedo, qué es lo que te da? El que siempre le ha dicho por mí, la infidelidad que yo tuve, ese miedo de que a sufrir, a entregarlo y que me hagan daño, como me ha pasado. Es que yo creo que básicamente ese es el, todas tenemos eso dentro del corazón, no actuamos desde lo que nos ha pasado en el pasado y después dicen no, que si es tóxica, no somos tóxicas, señores. Simplemente son reacciones, nos crearon, nos hicieron. No le atribuyas los errores del pasado de otros a él. Porque tendemos a hacerlo, nuestros errores del pasado, se los tuvimos a la persona nueva, eres igual que lo del pasado. No lo hagas, me gusta esta nueva actitud. Mariela sigue por ahí. Mariela, por ahí es Mariela ya ahí va bien, ya se relajó bien. Ahí es la carretera, ya se sacó la máscara de Chernobyl. Carretera del Norte, ya estoy cerrando, me voy a parejo, parejo, directo para Pedro Sur. Correcto, un solo. Y vieron la carita de Alejandro cuando recibió las flores. Ay, qué bonito. Ay, qué bonito. Pero es que ellos sí, o sea, yo ahí es cuando digo, esas actuaciones sí son reales. Así es. Bueno, en realidad no es una actuación, se nota de que la reacción de ellos sí es real. Sí, es algo real. Correcto. Por ahí, por ahí hay sorpresas. Ayer en los avances, ahí cuando terminó el capítulo, no sale nada, solo sale así como que están haciendo un plan. Y que vas por aquí, que yo creo que por allá, que te va a ir, es mejor poner las cosas por allá. Y uno queda como, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Pero hoy hace un ratito vimos una publicación de Alejandro, bastante interesante. Upa. Dice, es hoy, es hoy. Pero ¿por qué está esperando tanto hoy? Es hoy, es hoy. ¿Por qué está esperando tanto hoy? ¿Qué será? No entiendo, a ver, póngalo. Ahí está. Dice, es hoy, es hoy. Es hoy. ¿Qué es hoy? Hoy es martes. Hoy es martes. Hoy es tu día. Es hoy, hoy es tu día. Hoy es tu día. Algo va a suceder. Mire, yo le diría solamente, esté pendiente del programa Hoy Más que Nunca, porque hoy puede pasar algo muy importante. Hasta ahí se lo puede. Sí, vimos de que en la cocina, que allá en la refri, que no sé qué, qué estaban haciendo en toda la casa. Hay que ver hoy el poder del amor y hoy se ponen muy buenos también los conflictos. Así que vamos a ver el avance del portátil. Me dijiste ayer que te rinda. No, la que le lleva rindiendo un montón aquí es a ti. El día domingo llegué a un restaurante que también estaba con la diabla. Estamos teniendo problemas, pero los podemos solucionar. No te da la gana, qué raro. Toda Latinoamérica sabe la clase de grosera que eres. Todo el mundo lo sabe. Sí, realmente él dijo que votaran por Elizabeth. O sea, yo no sé de dónde se sacó eso, lo inventó, o él pensó que le iban a hacer caso. ¿Esa idea se te ocurrió a ti o hay algo por abajo? Me dijiste, yo ni me meto contigo, yo ni hablo de ti, yo no tengo nenes en contra de tuyo. Eso es música para mí, Mare. Es jugar muy sucio, güey, muy sucio. Y yo jamás, jamás me metí con ella. No, qué cosa. Ojo, ojo. Hoy hay conflictos fuertes en la casa porque desde que regresó Andrés también como que se están desbaratando, entre comillas, ciertas cosas. Es que sabes qué pasa. Todo en esta vida se paga. El karma definitivamente que existe. Shirley ha sido sumamente odiosa, grosera. Así como lo dijo Sarah. Todo el mundo. O sea, si ella ve que alguien está sufriendo y que alguien le está pasando mal, que alguien le está haciendo algún reclamo, la enfocan en ella y ella se está riendo, se está burlando literalmente de quien sea. Ella no toma en cuenta, en el caso específico de Renier y de Melissa, le vale un pepino los sentimientos de Melissa y eso que viven en una casa y comparten mucho tiempo juntos, le molesta se burla de que a Melissa le moleste que Shirley esté morboseando a Renier y aún así no lo para. Es lógica, es respeto. ¿Quieres que te respeten? Empezas a respetar. Entonces, ahorita ya se le está cayendo todo ese mundito que tiene Shirley que era la que todo el mundo quería con ella y ahora vamos a ver quién nos queda. ¿Será que a partir de eso Sebastián se queda con Jessica? Y ahí sí Sebastián. Gracias a todas esas actitudes. Ahí Sebastián, ahí Sebastián, porque Jessica, 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 ella anda buscando, buscando, pero bueno. así que no se puede perder el poder del amor a las 5.30 de la tarde por Canal 11 y esto llega a ustedes gracias al Jabón de Tocador Benza. Este segmento fue presentado por Jabón de Tocador Benza, helado Benza de la vida.